Bueno, vamos a la segunda entrevista del día. Tenemos a un gran jugador en línea, que fue muy importante en la victoria, en el pase de Argentinos Juniors, en la cancha de Independiente. Muy buenas noches, Damián Batagini. Hola, buenas noches, ¿cómo andás? Buenas noches. Bueno, ¿todavía dura la felicidad por el pase y el encuentro del Rojo, o ya están pensando en el encuentro de San Lorenzo? No, no, ya el otro día empezamos a pensar en el partido que viene, que es importante. Así que hay que trabajarlo esta semana y hacerlo de la mejor manera. ¿Es importante que el ciclón esté jugando hoy a la noche y que tenga menos días de descanso? Sí, sí, a veces es importante, pero también nos va a pasar a nosotros, porque la semana que viene también tenemos copa y decidimos en cancha a ellos, así que ojalá que podamos sacar una diferencia ahora el domingo a la cancha nuestra, que también ellos vienen un poco cansados por, como decimos, porque están jugando a la copa, ¿no? ¿Por dónde crees que estuvo la clave en la victoria contra Independiente? Yo particularmente vi que Argentino, a nivel coraje, se lo llevó puesto en el primer partido y en el segundo también demostró que estaba al nivel y que merecía pasar. Sí, sí, yo creo que en la cancha de Argentino la verdad que hicimos un gran partido, sacamos una diferencia corta, pero la verdad que yo creo que fuimos superiores. Y en cancha independiente sabemos que iba a ser difícil, porque ellos iban a venir, más en cancha ellos, una cancha grande. Nosotros tratamos de cortarle un poco el medio con el esquema de Diego y que no puedan jugar y bueno, por suerte pudimos llevar empate y pasarlo. Damián, después del partido, ¿qué te dijo la familia cuando llegaste a tu casa? ¿Cómo vivieron esos momentos? Estaba bien, bien contento. Siempre me apoyan y la verdad que para un jugador eso es importante. Así que estaba muy contento por haber pasado y porque también se me dio por hacer el gol también a mí. ¿Crees que el gol, el partido en la cancha independiente ante el público, como lo mencionabas, en un estadio grande, es un salto de calidad en tu carrera? ¿Crees que de ahora en más es todo mejor, todo para arriba? No, no sé si es mejor, pero es importante para el jugador, para mí hacer goles, jugar bien un partido, más importante también que era contra Independiente, contra el equipo grande, también es lindo mostrarte, hacer un buen partido. Y bueno, también todo el equipo tuvo un gran partido y bueno, lo personal pudo hacer el gol, que también es importante para mí, ¿no? Con los rumores de tu transferencia a Racing, de que está en busca de vos, ¿cómo te sentís? ¿Intentá mantenerte al margen o lo tenés en la cabeza? No, no, tanto estar al margen, pensar en el argentino, pensar en jugar y después una vez que termine todo esto, veré, hay que estar tranquilo porque si no, de hacer la cabeza y es peor. Así que trato de que eso lo maneja mi representante y yo tratar de jugar que a eso es a lo que veo, ¿no? ¿Te gustaría pasar a un equipo grande o crees que el salto tiene que ser a Europa? No, obviamente siempre todos jugadores, me gustaría jugar a un equipo grande, obviamente de chico, siempre tuve sueño de jugar a Europa, pero bueno, yo creo que cualquiera de las dos maneras para mí sería un salto en mi carrera, menos en chico y cualquier cosa me vendría bien, así que ojalá que yo quiera en algún momento se dé y pueda, si es un equipo grande, bienvenido sea, sino afuera también se quedó un sueño, ¿no? Damián, ¿por qué crees que se picó tanto la serie contra Independiente? ¿Crees que esa patada de Torrenen en los últimos minutos del partido en la paternal creó un clima que no fue beneficioso para ninguno de los dos, eso está claro y que para el espectador no quedó bien? Sí, sí, yo creo igual que que son partidos, ya antes de la patada que se hubo de Miguel también estuvo picando el partido en la cancha de nosotros, así que a veces se dan partidos así, no es que creo que se buscan, es un poco el control del fútbol y bueno, los jugamos de esa manera y a veces hay buen fútbol, a veces se trabaja más, así que este partido fue otro caso, así que por suerte pudimos pasar que era importante para nosotros. Pablo Pérez es un jugador de esos que pican los partidos, que los complica, ¿cómo lo viste vos dentro de la cancha? Sí, sí, la verdad que es muy temperamental, la verdad que es un gran jugador, para mí es un gran jugador y bueno, tiene a veces cosas de que salta un poquito rápido la chifra porque es un gran jugador y lo están aprovechando también en la cancha de la peniente, ¿no? Damián, el gol de córner estuvo ensayado o fue una jugada fortuita que salió de circunstancias del partido. Sí, sí, en realidad yo, cada uno tenemos una posición dentro del área y bueno, yo siempre estaba a ir al primer palo por si la pelota queda corta y tratar de rescatar una pelota que quede corta del centro, así que por suerte me quedó a mí y no pude meterlo. Hablando un poco del campeonato en el que si bien quedado en últimos pero cambió bastante de un año del cierre del 2018 al inicio del 2019 con los cambios de DT y todo, ¿qué crees que cambió en el medio más allá del DT? No, obviamente el semestre pasado hubo tres técnicos distintos, a veces para los jugadores eso se complica porque cada uno tiene su idea de juego y no te terminás de adaptar porque esto es muy resultadista y si te va mal con los resultados se va el técnico viene otro y cambia toda la idea y es distinto. Diego la verdad que arrancó de buena manera arrancamos la pretemporada de cero y lo hicimos de muy buena manera por suerte pudo acomodar las piezas y encaminar un poco el barco obviamente salimos últimos pero también cumplimos el objetivo que era permanecer en primera que era importante así que ojalá que ahora con esta copa que estamos jugando tengamos revancha de lo que pasó en la Superliga ¿crees que la salida de Alfredo Berti fue medio raro? porque si bien el equipo no venía sacando buenos resultados en el torneo anterior iba a clasificar a Sudamericana cumpliendo un objetivo muy valioso para el Argentino Junior sí, sí pero lo de Alfredo no fue por resultado ni nada menos una discusión que hubo adentro y nada Alfredo tomó la decisión de dar un paso al costado pero no por los resultados sino por algo personal de él a mí particularmente me pasaba en los últimos meses con Argentinos que lo veía jugar y era un equipo entretenido que sabía a qué jugaba que obviamente le gustaba atacar ha sacado buenos resultados en Tucumán también en San Juan en la cancha de San Lorenzo pero cuando uno veía la tabla se ubicaba último ¿a usted no le pasaba eso? ¿por qué crees que se dio? sí, sí como decimos la verdad que también perdimos igual los últimos partidos con Patronati Central que yo creo que ganando eso pasábamos varios y la verdad que no lo hicimos de buena manera pero como decimos ganamos partidos importantes que la verdad que cuando estábamos en la lucha lo necesitábamos ganar y yo creo que fue un poco un desahogo de haber quedado en primera y capaz que relajarnos un poco ahí fue que soltamos un poco el pie del acelerador pero después nos pusimos en mente esta copa y ojalá que podamos llegar lejos porque es importante ¿no? Damián el hecho de no pelear descenso y sacarse la mochila y la presión por haber eliminado un grande ¿crees que les puede beneficiar de acá lo que queda de la copa de la superliga y hacer un buen torneo? sí, sí obviamente arrancamos con el pie derecho eliminando a Independiente que yo creo que era uno de los candidatos a ganarla por lo que es Independiente y la verdad que para nosotros es un envío anónimo importante así que ojalá que ahora obviamente tanto como un equipo grande pero que lo hagamos de buena manera como decimos con Independiente ¿no? Te llevo otra vez al tema de los rumores de transferencia ¿te entusiasma un poco la idea de compartir campo de juego con Lisandro López? Sí, sí eso fue una pregunta que me hicieron de que delantero la verdad que me gustaba el fútbol argentino y dice que el lucho al hombre como la verdad que como digo para mí es un fenómeno un jugador muy inteligente y la verdad que sí obviamente a cualquier jugador yo creo que esa clase de jugadores le gustaría tener a los compañeros y disfrutarlo ¿no? Damián para cambiarte de tema estás tasado por Argentinos Juniors en casi 8 millones de dólares contame cómo lo vivís o sea vos desde chico soñaste de jugar al fútbol contanos un poco de tu vida y si soñaste alguna vez estar así en esta posición Sí, sí obviamente de chico que juega al fútbol siempre me gustó también la luché porque tengo una familia también humilde y siempre traté de dar lo mejor sí, hoy en día la verdad que estoy estoy disfrutando del momento es algo muy lindo para mí y eso se disfruta al máximo con la familia porque uno siempre ve el sacrificio que hace de chico y bueno y lo del precio lo de la transferencia la verdad que eso trato de no ni pensar obviamente es lindo para el jugador que te valoren de esa manera pero bueno trato de hacer lo mío y pensar en otra cosa el día que que venga alguna oferta o algo para que se pueda ir bienvenido sea ¿no? Vos remarcás que la luchaste me imagino en una familia que a veces le cuesta llegar a fin de mes hay muchas muchas personas que creen que la vida del futbolista es fácil que llegan a primera se salvan para toda la vida pero no ven todo lo que hay todo el recorrido que hace un jugador ¿cómo viste esa etapa del recorrido? Sí, sí la verdad es como decís vos es un sacrificio desde hace chico obviamente también yendo al colegio entrenando no teniendo tiempo para muchas cosas para perderte cumpleaños salida con amigos hacer varias cosas que uno no pudo pero es el sacrificio que uno elige para la vida y por suerte gracias a Dios y por eso se disfruta mucho este momento que estoy teniendo y más por el esfuerzo que te hizo y que hizo toda mi familia ¿no? Damián te agradecemos el contacto somos un poco egoístas queremos lo mejor para vos pero que te quedes en el fútbol argentino porque siempre que sale un buen jugador se termina yendo a Europa no lo disfrutamos y tanto los que somos periodistas como también hinchas queremos verte un poco más en el fútbol argentino así que ojalá que se dé una transferencia a alguno de los grandes y te podamos seguir disfrutando bueno muchas gracias y bueno esperemos a ver qué pasa en junio y ahí veremos así que bueno le mando un abrazo grande a todos un abrazo ahí pasaba Damián Mattagini uno de los mejores jugadores que tiene hoy el bicho de la paternal y que estará enfrentando a San Lorenzo el fin de semana para tratar de seguir eliminando grandes y avanzar en la copa de la Superliga